Han sido vistos en múltiples ocasiones desde que se rumoreara un posible romano entre Shakira y el piloto Lewis Hamilton de cena en varias ciudades del mundo como Barcelona o Londres en un yate con amigos en el paddock del gran premio de turno donde Hamilton disputaba una carrera e incluso se habló de un beso en el backstage del lugar de trabajo del británico. Mansiones en la isla española de Viza donde podrían haberse visto a altas horas de la madrugada pero lo único que sabemos o ciencia cierta es que hay una buena amistad. ¿Podría haber una relación abierta? Pues uno de los periodistas que mejor conoce a Shakira es Jordi Martin que recientemente quise hacer una aclaración al respecto de la información que él maneja de la relación que tiene el artista y el piloto. Hoy me gustaría desmentir una información que ha salido en un periódico catalán donde afirmaban que Hamilton se habría cansado de la actitud de Shakira. Puedo desmentir categóricamente esa información porque he hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre Shakira y Hamilton siempre ha habido una amistad bonita y que entre ellos me confirma que ha habido algo más que una amistad. Entre los dos sabía muy claramente que no había nada serio y que había total libertad entre unos y otros para hacer lo que quisiesen. Añadió en alusión a los rumores que afirmaban que Lewis Hamilton no quería saber más de Shakira y que ella lo estaba utilizando mediáticamente para darle celos a su pareja y padre de sus hijos Gerard Pique.